En este vídeo vamos a montar y analizar este telescopio Breser Space Explorer 90-900, un equipo perfecto para iniciarse en la astronomía, ya que nos dejará ver objetos de cielo profundo y disfrutarán mucho de la observación de planetas. Con su distancia focal de 900 milímetros, este telescopio nos va a permitir ver con todo detalle los planetas o la Luna. Además, gracias a sus 90 milímetros de apertura, este telescopio es 160 veces más luminoso que lo que percibe nuestro ojo humano. Por eso, también podremos empezar a ver aquellos objetos de cielo profundo más brillantes, como la nebulosa de Orión o el cúmulo de Hércules. Todo esto, unido a la montura ecuatorial, y que además este telescopio refractor no va a necesitar colimarse, algo que sí ocurre con los reflectores, hace que sea un telescopio perfecto para iniciación, para aquellas personas que están buscando un primer equipo que les lleve un poquito más lejos y que no solo pueda ver la Luna y los planetas, sino que empiecen también a ver cielo profundo. Una vez que ya hemos introducido el telescopio, vamos a ver ahora cómo se monta paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el trípode y ajustarlo a una altura en la que estemos cómodos. Es muy importante que quede bien nivelado, para que a la hora de colocar la montura, el telescopio vaya suave y haga los movimientos correctamente. Nosotros ya lo hemos hecho y simplemente colocaremos a continuación la montura a la que vamos a enganchar al trípode con el tornillo que tiene en la parte posterior. Este ajuste es muy importante hacerlo y asegurarnos que queda apuntando exactamente hacia el norte. Si es de día, utilizaremos una brújula, pero quizá no tengamos mucha precisión. Pero no pasa nada porque esta montura está hecha para que si soltamos este pequeño tornillo podamos mover izquierda y derecha para terminar de ajustar para que esté justo hacia el norte. Si es por la noche y ya vemosla volar, pues podremos directamente colocar la montura apuntando a la estrella polar. Y una vez que hagamos eso, colocaremos en la escala que aparece en un lateral la latitud del lugar de observación en el que nos encontremos. Aquí vamos a situar la montura a unos 40 grados norte. Una vez tenemos colocada la montura, vamos a ponerle ahora los mandos de movimiento lento que nos permitirán mover con más precisión el telescopio. Si nos fijamos, hay dos tamaños diferentes. El pomo, que es más largo, se va a colocar en la parte trasera para así llegar a él de manera más fácil. Apretamos el tornillo y a continuación colocamos el pomo corto en uno de los laterales. A continuación es importante colocar primero la barra de contrapesos y el contrapeso antes siempre de colocar el telescopio. De esta forma tendremos peso en la parte de abajo de la montura y no se nos desajustará. Si pusiéramos primero el tubo, es más fácil que se venza y acabe golpeando contra una de las patas. Por eso siempre es muy importante colocar primero la barra de contrapesos. Simplemente la roscaremos en su sitio e introduciremos el contrapeso. Una vez tenemos puesto el contrapeso, no nos olvidemos de poner el tornillo final. Este tornillo, esta pieza, va a ser de tope de forma que va a evitar que se venza, que se caiga el contrapeso y pueda caerse al suelo o golpearnos. Una vez hemos puesto la montura y los contrapesos, vamos a colocar ahora el tubo óptico. En este caso es tan sencillo como colocarlo sobre el hueco que tiene y apretar el tornillo lateral. Cuando hayamos colocado ya el telescopio, vamos a poner ahora el resto de accesorios y empezamos primero con el buscador, que es tan fácil como deslizarlo desde atrás hacia adelante. Una vez puesto el buscador, seguimos poniendo el resto de accesorios. Colocaremos en primer lugar la diagonal. En este caso tenemos una diagonal que nos va a permitir ver la imagen corregida. Esto quiere decir que nos va a servir también el telescopio para observación terrestre, ya que vamos a ver las imágenes rectas y podremos también dedicarlo a la observación de naturaleza y animales. Una vez puesta la diagonal, vamos a poner el ocular de menos aumento, que será el primero que utilicemos para observar. En este caso, el 20 milímetros. Una vez tenemos ya colocado el telescopio y los accesorios, vamos a contrapesar el equipo. Para ello, ponemos el telescopio con los dos ejes paralelos al suelo y apretamos uno de los ejes. En este caso vemos que el eje del contrapeso ya está bien contrapesado, con simplemente colocarlo al final de la barra. Pero si soltamos el contrario, el eje del telescopio, vemos cómo pesa un poquito más de la parte delantera. Y es que no hay que olvidarse que también hay que contrapesar el propio tubo óptico. Vamos a levantarlo, soltamos un poquito la presión que ejerce la anilla y bajamos el telescopio. Volvemos a apretar y comprobamos si nos ha quedado bien. Ahora ya, el telescopio está contrapesado en los dos ejes. Antes de comenzar a observar, es importante que ajustemos el buscador para que esté alineado con el telescopio y apunten exactamente en la misma dirección. Este ajuste, las primeras veces deberemos hacerlo de día, ya que nos resultará mucho más fácil. Y la idea es buscar un objeto en el horizonte que nos llame la atención, como puede ser una torre o una antena, apuntarlo con el telescopio hasta que lo dejemos centrado y una vez que lo tengamos ahí centrado, vamos a mirar por el buscador y mover los tornillos que tiene para que nos quede perfectamente encima el punto rojo. Volvemos a comprobar y nos aseguramos que lo que vemos por un lado lo vemos por el otro. Ahora que ya tenemos el telescopio correctamente montado y contrapesado, vamos a ver cómo buscar objetos en el cielo. En primer lugar, tenemos que saber qué es lo que queremos mirar y para ello podemos utilizar el software que viene incluido con el telescopio. Vamos a poner, por ejemplo, que en este caso queremos buscar el planeta Saturno para verle perfectamente los anillos. Entonces, sabemos que está en esa dirección, apuntamos el telescopio más o menos hacia allá y miramos por el buscador de punto rojo, asegurándonos que el punto coincide exactamente con el planeta, que en este caso se ve a simple vista. Una vez lo hemos puesto ahí, miramos por el ocular y terminamos de ajustar. Si no nos ha caído justamente en el centro, nos utilizaremos los mandos de movimiento lento para hacer ese último ajuste hasta que lo veamos perfectamente centrado. Una vez que hemos encontrado el objeto, en este caso Saturno, ahora sí podremos cambiar de ocular para verlo con más aumento. Empezamos siempre observando con el ocular de 20 milímetros, que es el que nos ofrece menos aumento, pero para ver detalle es importante colocar el de 10, por ejemplo, o el de 4 milímetros. Una vez que hayamos hecho eso, no tenemos que olvidarnos de enfocar, ya que cada vez que cambiamos de ocular, nos cambia el foco y veremos todo totalmente desenfocado. Además, no hay que olvidar que se trata de una montura ecuatorial, con lo cual una vez que encontremos un objeto, si queremos observarlo durante mucho tiempo, bastará con que simplemente movamos este eje. Y así el telescopio contrarrestará el movimiento de la Tierra y el objeto permanecerá centrado. Esto es muy fácil, ya que con solo mover uno de los mandos, vamos a poder ir siguiendo el objeto a lo largo de la noche. Esto nos va a permitir no solo disfrutar de Saturno, en este caso, durante más tiempo, sino además enseñárselo de forma fácil a nuestros amigos y familiares. Este equipo incluye un telescopio refractor de 90 milímetros de apertura y 900 milímetros de distancia focal, una montura ecuatorial EQ3, con rípedo de aluminio de doble brazo, un buscador de punto rojo, un prisma inversor que nos permitirá obtener una imagen recta y por lo tanto podremos utilizar el telescopio tanto para observación astronómica como para observación terrestre. Tres oculares de 20, 12 y 4 milímetros, con los que obtendremos entre 45 y 225 aumentos, una Barlow 3X para obtener todavía más aumentos, un filtro lunar con el que obtener más contraste al observar la Luna y por último, un adaptador para hacer fotografías con el móvil a la Luna o los planetas. En definitiva, este telescopio Breser 90-900 es un equipo ideal para quien quiere iniciarse en la astronomía y ver algo más allá que los planetas y la Luna, ya que vamos a poder ver objetos brillantes de cielo profundo como algunas nebulosas o cúmulos de estrellas. Además, es un telescopio que nos incluye una montura ecuatorial con lo que nos va a permitir ir avanzando poco a poco en el mundo de la astronomía y profundizar en el manejo de este tipo de monturas. Un poquito más complicadas los primeros días, pero que a la larga veremos que tienen una gran ventaja ya que son más cómodas de utilizar y seguir los objetos en el tiempo. ¡Gracias!